Bueno Lucas, te quería preguntar, cinco minutos antes de competir, cuando ya estás, que la verdad que no se escucha mucho el entorno de afuera, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? No, bueno, esos cinco minutos que vos debes saber, creo que lo que te pasa ahí en ese momento es esto de pensar en todo el entrenamiento, en todo lo que hiciste, es lo que me pasa a mí. Y poder pensar en que en ese tiempo, a mí me parece interminable, que no pasa nunca, el tema de estos cinco minutos se hacen largo. Pienso en la familia, en la gente, en la gente que me apoya, y bueno, en los entrenamientos que tenemos detrás de ese menos de minuto que es para competir. Así que nada, eso es lo que me pasa en ese momento. Bueno, ahora pregúntame vos. Bueno, a ver, ¿qué te puedo preguntar? ¿Cómo te ves para el próximo compromiso grande que tenés, que para el clasificatorio, que yo ya te lo dije, para mí tenés mucho futuro, pero mucho, mucho, mucho futuro, y cómo te ves en los Juegos, así te voy a poder estar mirando en 2016 en Río? Yo creo que sí, o sea, todos buscan lo mismo que yo, pero voy a tratar de ponerme una fotito del logo de los Juegos Olímpicos todos los días, así que cuando esté cansado lo miro y me van a dar ganas de seguir para adelante. ¿Y de la novia? Y de mi novia también, sí. ¿Las fotos? Sí, sí. Al lado, una al lado de la otra. Pero sí, yo creo que, o sea, todos buscamos el mismo objetivo, y por ahí cuando no se logra te ponés mal o algo, pero el que te ganó también quería lo mismo que vos, y están las mismas condiciones. Pero más allá de eso, creo que lo puedo lograr, y lo voy a lograr. Creo que vos no te das cuenta, pero, o sea, el comentario de todos era, bueno, allá en República Checa, que vos eras el pibe, el pibe más pibe de todos los que estaban ahí. O sea, bueno, no sé si te das cuenta de que tenés un futuro, pero enorme. Ahí, o sea, estaban todos los chicos, Migue, que vos estabas hablando, treinta y pico de años, bueno, el negro, había mucha gente grande, y vos estabas compitiendo de para a para con ellos. O sea, vos te dabas cuenta de eso. En realidad, sinceramente, nunca pienso en la edad, ni nunca me veo en igualdad de condiciones. Porque si también pienso que soy más chico, a la hora de competir, me pongo más abajo. Entonces siempre me trato de poner un poquito más arriba. No es por la edad, sino yo digo por la trayectoria que tienen. Sí, sí, pero la verdad nunca me puse a pensar en eso. Digo, te das cuenta de que sos un pibe y que tenés todo el futuro, pero todo el futuro encima. Sí, creo que recién estoy arrancando la carrera. Todavía queda mucho camino. Si yo hubiese clasificado los Juegos Olímpicos ahora, me acostaría todas las noches y me levantaría todas las noches como un loco. ¿A vos te está pasando eso? No, no, no me pasa porque volvemos a lo mismo, a lo que me pasaba. Bueno, cuando estábamos allá, que venía Bonogonza, y me jodía. Ah, voy a tocar un Olímpico, y me tocaban. Y yo, para mí, no es que me sienta... O sea, que no conseguí nada, pero la verdad que no me doy cuenta. Vuelvo a decir lo mismo, no me doy cuenta de lo que se logró. Pero creo que es grandísimo y de verdad, de corazón, quiero que vos puedas pasar por lo mismo. O sea, que vos esta vez logres llegar a Río. Bueno, muchas gracias y te felicito luego. Adiós.